...con un tañido al panero. ¿Será que usted está equivocado? Está contando los pollos y sin haberlos echado. No estoy contando los pollos, pensado está equivocado. Estoy contando los puntos porque voy adelantado. ¿Será que usted conociera la planilla del jurao? ¿Usted no se le ha dado cuenta que está mal calificado? Escuche paisaos míos, yo no se los he contado. Pero yo he valido lo mío y sé que viene encantado. Le voy a decir una cosa y dice por avisado. Que esta noche aquí en Monciario yo estoy representado. Esta noche aquí en Monciario yo voy a dejarse aparriado. Y este pueblo de Monciario lo tiene recepcionado. Primero yo lo aconsejo si no lo aconsejado. Que a mí nunca venga usted a cantarme regañado. Escuche paisaos míos, yo a usted no lo he regañado. Cierto que soy un muchacho pero aquí no estoy sobrado. Y a mí me da la impresión de que usted canta gritao. Cante como canto, yo sereno y acomodado. Yo no canto como usted porque no canto confiado. Yo canto desde mi cerebro y los perros improvisados. Oiga pueblo de Monciario lo yo ya he sufrido. Pero salió de este pueblo y nunca se me ha olvidado. Yo digo que lo vegano y no se lo he recriminado. Pero eso lo veo más raro que un duro en pantalonao. Como usted me va a cantar todos los besos copiado. Cante besos de memoria, sereno y improvisado. Yo canto versos copiados, familia está equivocado. Porque te cargo los versos hasta por fuera gritao. El público se dio cuenta que en un librillo anotao. Usted comienza a cantar lo que allí tiene copiado. Escuche familia mía, sepa que está equivocado. Para que haberse aprendido si yo cargo por un asado. Escuche familia mía, yo me encuentro emocionado. Representando a Colombia y este bonito poblado. Represento a Venezuela y aquí me vine arrestiao. Y con el primer regreso me voy galardonado. Cante la virgen dormida pa' que me gane el barriado. Usted es un pobre muchacho, yo soy un viejo arrogado. Claro que soy un muchacho, eso no se lo he negado. Cansado de matar a viejos en la tarima montado. ¿Quién ha visto que un teniente se deja gritar un soldado? Usted parece de firme que lo tengo regañado. Claro que me paro firme pa' echar eso improvisado. Pero acotó desde usted porque ya está chaparriado. ¿Usted qué se para firme si lo miro en cumplillao? Y me se va bajitico como ganeando un venado. Claro que voy bajitico, eso no se lo he negado. El barco sale derecho en la tarima plantado. Maestro artista no lo pare que yo estoy emocionado. Porque cuando canto alegre nadie me mira enojado. Escucha, pobre lucía que me tiene plantado. Vengo puesta a festival y ya la tengo morpillado. Y el muchacho bajitico y yo arriba encaramado. Hace rato que yo estoy entre sus lobos montado. Escuche familia mía, yo sepa que está equivocado. Si se falta en la mitad quedo de la cliquitao. No me la para maestro porque estoy emocionado. Y este muchacho a la espalda está como un madre rayado. No me la para maestro. Vamos. Gracias por ver el video